Es un trabajo conjunto, digo, esto que contó recién Sebastián también tiene que ver con un trabajo articulado que hacemos todas las áreas de gobierno porque en realidad todo este relato que él ha comentado recién tiene que ver con distintas áreas de nuestro gobierno pero tenemos toda una misma línea de trabajo que tiene que ver para trabajar, mejorar la calidad de vida y las condiciones de vida en conjunto digo, solos no podemos y no lo podemos hacer nosotros el Estado es un poco solos, lo tenemos que hacer también con la sociedad y con la comunidad en general y para nosotros es insertar en el mundo laboral aquellos que se encontraron por un tiempito sobre todo en el inicio del 2016 con las pérdidas de su fuente de trabajo con una política activa que lleva a cabo nuestra gobernadora hoy podemos decir que están empezando a transitar ese camino